La ideología de género no es algo que vaya en contra de las personas homosexuales, sino que vaya en contra de las mujeres. Es simplemente una corrección ideológica que trata de distorsionar la realidad para que cada quien pueda vivir la vida de acuerdo a lo que su cabeza necesita y no a lo que la ciencia, la naturaleza o la razón le han establecido. Las conciencias infantiles en los niños a los cuales quieren adoptar y lamentablemente a la sociedad que nos ha establecido esta circunstancia. Muchas gracias y bienvenidos todos por esta, su asistencia a la presentación del libro. ¡Aplausos! 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 ...que existan personas que escriban en contra de nuestros derechos, en este caso en contra de los derechos de la LGBT, en contra de los derechos de las mujeres. Quisimos estar aquí presentes para decirles que no estamos de acuerdo y que a través del respeto y de la manera silenciosa, de manera firme, no estamos de acuerdo. Y no vamos a permitir que haya un retroceso en la política pública ni en los avances legales que hemos logrado en este momento. ¿Qué significa para ustedes y para nuestros movimientos sociales que atrapen el libro que se presente aquí en el Poder Legislativo? En lo personal no lo veo bien. El Congreso del Estado representa las leyes. Y nuestra ley es clara. En México no está permitida la discriminación y todos los ciudadanos tenemos nuestros derechos. Libros como este libro hablan en contra de nuestros derechos, promueven ir en contra de la legalidad. El Congreso no debe prestarse siendo un símbolo de leyes a ir en contra de las leyes. Y no puede estar argumentando que basado en la libertad de expresión, la libertad de expresión tiene un límite. Cuando ésta se convierte en contra de los derechos de otra persona o se usa en contra de los derechos de una persona, se transforman en discursos de odio. Y los discursos de odio están ruidos por la ley. Gracias. 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 Gracias por ver el video